Hola amigos de Hot Wheels Express, hoy estamos aquí en Benidorm subiendo a 80 metros de altura para enseñaros una super atracción, El Tornado ¡Suscríbete al canal! El Tornado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!